El caso es que hay 24 millones de euros de la Unión Europea, 12 ciudades que participan y la Green Capital 2012 no está entre las 12 ciudades que participan porque el gobierno de Vitoria no se enteró de la fiesta. Es la denuncia que hacía el Partido Popular y por la que ha solicitado la comparecencia del alcalde Pachi Lazcoz que la capital gasteistarra haya quedado fuera de un plan de ayudas de la Unión Europea para el vehículo eléctrico como cabía esperar el alcalde ha negado la mayor, ha asegurado que no eran ciudades sino empresas quienes optaban a esas ayudas aunque Málaga, Madrid y Barcelona sí que se acogerán a ese programa. Por lo tanto a mí lo que me parece importante desde este punto de vista es que no se hable mal de Vitoria. Al gobierno no se le ha pasado nada. A este gobierno no se le ha pasado nada. Eso es radicalmente falso. No se nos ha pasado nada. Todo lo contrario. Estamos en primera fila de las ciudades que apuestan por el vehículo eléctrico. No solo lo ha negado sino que ha aprovechado la comparecencia extraordinaria y urgente para anunciar que el Ayuntamiento ha recibido una nueva sentencia en su contra en este caso por la valoración de los terrenos de Olarizú para crear un parque botánico. La sentencia no se puede recurrir y obliga al Ayuntamiento a pagar 600.000 euros más de lo previsto por la expropiación de los terrenos. Volvemos a hacer rica a una familia vitoriana. 100 millones de desequilibrio en la expropiación de una parcela para hacer el parque urbano de Olarizú. Como digo, esto del medioambiente da para mucho. Las arcas municipales abonaron casi 25 euros por metro cuadrado porque consideraron que se trataba de terrenos rústicos. La decisión la tomó el anterior gobierno del PP pero fue ratificada después por el actual gobierno del PSE. Ahora los tribunales han determinado que no eran rústicos sino urbanizables y que por lo tanto se deben abonar hasta 90 euros por cada metro cuadrado.